¿Qué tal mis hogueras felices? Un abrazo muy grande para todos. Reciban desde aquí, desde mi casita, todo el buen cariño, toda la buena vibra posible para ti, para toda tu familia. Y hoy quiero hablarte de algo importante que significa lo que es aceptarse uno mismo. Lo que significa que uno se acepte, que uno se quiera, que uno se ame, pero no como lo dice la mayoría. Yo quiero hablarte de algo distinto hoy porque me he dado cuenta de cosas interesantes como esta, ¿no? Queremos agradar a todo el mundo, queremos quedar bien con todo el mundo y eso la gente lo quiere lograr poniéndose máscara. Si no, yo me niego rotundamente a eso. Yo creo que tenemos que ser muy transparentes y que el que quiera estar con nosotros, que esté como somos y no con máscaras. Así que hoy voy a darte siete consejitos interesantes que para mí son muy importantes y con los cuales yo creo que debemos aprender a vivir para primero que nada aceptarlo nosotros mismos. Si no nos aceptamos nosotros mismos, ¿cómo es posible que otras personas nos acepten? Voy a empezar a ponerme yo de primero. Pero antes quiero pedirte que le des al botón de suscribirte a mi canal para que siempre te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un video. Y luego tú decides si lo ves o no, pero dale a seguirme, me harás un gran favor de verdad y me hará muchísimo honor que cada vez que yo preparo un material con todo cariño para ti y para tu familia, pues por lo menos la notificación te llegue de que está y luego tú lo miras cuando desees. Así que vamos a empezar con cada uno de estos consejos que te doy para que te valores, para que te pongas de primero, para que seas la persona que primero se acepte a sí misma y luego los demás le aceptarán. Voy con el primero. Este primer consejo que por cierto de los siete que te voy a dar el que más me gusta o el que yo creo que es el más importante es el número seis, pero voy a empezar por el uno. Después atento porque el número seis para mí es el más potente de todos. Voy a empezar con el uno. No te compares con otras personas. Qué mala costumbre tenemos de estar comparándonos con otros que tienen cada uno su vida, cada uno sus aprendizajes y mucha gente no se acepta a sí misma porque compara su vida, compara sus aprendizajes y compara todo lo que tiene que experimentar con lo que a lo mejor a otras personas le ha tocado hacer. Y es por eso que muchas personas se menosprecian o tienen una baja autoestima. Es que yo veo que a fulano o a aquella persona le va mejor que a mí. Es que yo veo que aquella persona lo hace de tal manera y le está yendo mejor y porque a mí no. Es que yo veo que aquel es más alto. Es que yo veo que aquel es más guapo. Mira, te voy a decir algo. Una de las cosas que los que han ido a mis conferencias saben de la que hablo mucho y de la que me río incluso es de mi estatura. Para los que no me conocen, pues me veo más alto aquí. Por donde me estás viendo en vídeo, me veo más alto que en persona. Pues soy una persona de estatura baja. De hecho hubo una novia y aquí entre nosotros, que no sé lo que no se entere nadie, hubo una novia que una vez me dejó porque sus amigos se metían con ella diciéndole que su novio era muy bajito. Y fíjate lo que puede hacer la sociedad a veces con estereotipos o lo que puede hacer que una persona se sienta mal o no. No, yo realmente no me sentí mal porque yo era bajito. Me sentí mal en ese tiempo, hace muchos años de eso, pues estaba yo creo que tendría 17 años. Me sentía mal en ese momento porque me di cuenta que quién eran otras personas para cambiar incluso las emociones de una tercera con respecto a mí en ese caso. Y aprendí a medida que fue avanzando el tiempo de que habían cosas muy interesantes. Y una era esta, precisamente aceptarme como era yo, es decir, no compararme con ninguna otra persona. Yo era yo, tú eres tú y no te tienes que comparar con nadie. Por alguna razón tú viniste con tus características físicas. Porque mira, hay gente que no hace vídeos, por ejemplo, que son muy buenos comunicando un mensaje porque se sienten gorditos o gorditas. Mira, una de las cosas que yo estoy trabajando ahora mismo es con mi peso. Pero si te digo la verdad, yo lo estoy trabajando por mi salud, no por agradarle a la gente. Porque quien quiera escuchar un vídeo mío y quien quiera estar en mi escuela o quien quiera formarse conmigo en alguno de mis cursos, no lo va a hacer porque yo esté delgado o porque esté más subido de peso. Lo va a hacer por mi mensaje y eso es una de las cosas, o por como soy. Y esa es una de las cosas que tú tienes que tener claro. La gente que te acepte como te tiene que aceptar y punto. Entonces, no te compares con nadie. Tú tienes tus resultados, tendrás tus resultados, tendrás tu evolución. Y cada uno de los seres humanos a nuestro alrededor tiene su propia evolución y sus propias batallas, sus propios aprendizajes y punto. Así que el tip número uno es no te compares con nadie. Tú eres único. El segundo tip que quiero regalarte es acepta los halagos. Es otra cosa. De repente una persona se siente a lo mejor en su vida de peso, un poquito gordito o gordita. Y viene alguien y le dice, oye, te veo más delgado. Y tú dices, no, imposible. Porque he comido mucho o no puede ser o me lo está diciendo para tratar de quedar bien conmigo. No, acépte los halagos, acéptelos. Cuando a usted le diga, qué guapo te ves hoy, qué guapa te ves hoy, acéptalo. Porque eso también lo autoestima, necesita esos mensajitos. Pero a veces uno mismo lo niega. A veces, no, mira, ¿cuántas veces no he visto a alguien que tú le dices, oye, qué bonito te quedó el cabello hoy? Y le dices, pues ni siquiera me lo he peinado. Oye, qué bien te queda esa ropa. Pues agarré lo primero que conseguí. Oye, pero qué buena energía hoy tienes. Pues no, realmente hoy estoy en uno de mis peores días. No, familia, acepte los halagos. Acéptelos. En pareja, en familia, entre amigos, compañeros de trabajo. Cuando alguien te diga algo, tú le dices, gracias y ya está. No tiene ni siquiera por qué devolverle el halago. Acéptalo porque tú eres merecedor o merecedora de recibir esos mensajes también bonitos. Y te voy a decir una cosa. Si tú no eres capaz de aceptar o recibir del universo esos mensajes, ¿cómo quieres tú que otras personas te lo digan? Si tú mismo o tú misma no te lo crees. No, no, de ahora en adelante, cada vez que ven un halago, acéptelo, dígalas gracias y ya está. Gracias y por dentro me lo merezco. Sin que el ego se te venga arriba. Simplemente todos los seres humanos tenemos algo por lo cual la gente nos toma muy en cuenta y a veces nos queremos hacerlo ciego. De hecho, déjame decirte algo muy importante en esta vida. Somos una vida de percepción definitivamente. Cada uno de nosotros tiene percepciones distintas. Pero hay tres cosas interesantes que saber con respecto a la percepción. Una es la percepción que tengo yo sobre mí mismo. La otra es la percepción que yo creo que los demás tienen sobre mí. Y la tercera es la que realmente los demás tienen sobre mí. Y muchos seres humanos, muchas personas, ¿qué hacen? Tienen una percepción muy bajita de sí mismas. Luego, tienen una percepción o creen que los demás tienen la misma percepción que tienes tú y eso hace que tú te comportes de una manera distinta allá afuera. Pues no, de ahora en adelante no. Es, llegan los halagos, acéptalos. Esa es la percepción que tienen los demás de ti. Acéptalos. La número tres y antes de continuar, recuerda que la número seis, la número seis es la preferida mía. Y que si te está gustando el vídeo, por favor dale al botón suscribirte de mi canal para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba uno a mi canal, a mis redes sociales. Así que voy con el tercero. Habla con naturalidad de eso que tú consideras tus complejos. Yo me di cuenta que, pues, de una u otra manera, el haber sido o haber nacido con baja estatura a veces, sobre todo en esa época juvenil, me di cuenta que algo me pegaba, porque la gente se refería a mí como el más bajito de la clase, como el más bajito del grupo, como el más bajito de los amigos, como el más bajito de la familia, etc. Hasta mis hermanos decían que soy el mayor de cinco hermanos, pero curiosamente el más bajito de los cinco hermanos. Entonces, yo entendí, a medida que fui creciendo, a medida que fui, de hecho, tengo una anécdota para mí muy espectacular, que la tuve con mi abuela, lo que han seguido en algunas de mis redes sociales, lo han visto, que hablo mucho de mi abuelita por los aprendizajes maravillosos que me dio. Y recuerdo que una vez mi abuela me dijo, yo le dije, abuela, que todo el mundo dice que soy bajito, yo no me siento que sea bajito, pero ¿por qué la gente me ve así? Y mi abuela me contestó algo impresionante, me dijo, la estatura de un ser humano no se mide por su tamaño, la grandeza de un ser humano no se mide por su tamaño, no se mide por su estatura, la grandeza de un ser humano se mide por todas las cosas que logra en esta vida. Y me puso en ese tiempo como ejemplo a Simón Bolívar, un líder latinoamericano, un líder de todo el continente americano y del mundo, que hace muchísimos años libertó cinco naciones y además libró muchas batallas saliendo ganador, vencedor y era de baja estatura. Pero yo que aprendí de esto, que mientras yo más aceptaba o más hablaba de que yo era una persona de baja estatura y lo vi con algo tan normal, que hasta los que van a mis eventos o a los que han estado en alguna presentación mía, vean que hago chistes de eso, que bromeo con eso al empezar mis conferencias, porque es un rasgo que a mí me hace único. Yo siento que pues lo más importante es mi mensaje y antes de que otra persona vaya a decir qué bajito que es, yo se lo digo de primero, eh, soy bajito, lo sé, lo sé, lo sé. Y empiezo a tomar algo como algo natural. Así que habla con naturalidad de eso, que tú puedes considerar tus complejos. En mi caso no lo es. Si te sientes, mira, es que te podría poner muchísimos ejemplos. Imagínate a Simón Bolívar diciendo, es que soy muy bajito, como libro batallas, ¿no? He visto una conferencia de un hombre espectacular que seguramente tú también has visto en las redes sociales que no tiene ni brazos ni piernas y da conferencias de motivación, de inspiración. Enseña cómo se cae y cómo se levanta físicamente sin tener ni brazos ni piernas. Vi una conferencia de una mujer que se hace llamar a sí misma la mujer más fea del mundo. O sea, imagínate tú las cosas impresionantes que a veces los seres humanos nos metemos en la cabeza, que nos crea unos barrotes muy grandes y que no nos permite después avanzar como tenemos que avanzar. Así que ese es el tercero muy importante. Habla con naturalidad de eso que tú consideras tus complejos. La número cuatro, ya nos acercamos a la seis, a la que más me gusta. La número cuatro es sé tú la prioridad. ¿Quieres de verdad que la gente te tome en cuenta? Porque también a veces por esos mismos barrotes mentales que nos ponemos, por esa misma creencia de que no nos están tomando en cuenta o de que no merecemos lo mejor, generalmente nos ponemos en segundo plano y entonces queremos que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté espectacular. Nos desvivimos en que otras personas a nuestro alrededor sean súper felices, pero ¿y nosotros? ¿Y tú? Dime tú. Está muy bonito aplaudir el éxito de los demás, pero tiene que llegar un momento que los demás se pongan de pie y aplaudan los tuyos. Así que comienza a ponerte como prioridad número uno. Ese curso que quieres hacer, ese taller que quieres hacer, ese viaje que te quieres regalar, todo lo que quieras hacer que pueda ayudarte tú mismo a tener más confianza en ti, va a ser espectacular. Así que ponte de primero a partir de ahora. Ese es el consejo número cuatro. La número cinco. Reconoce el valor que tienes. Si tú no te das el valor tú mismo o tú misma, ¿cómo quieres tú que otras personas valoren lo espectacular o lo grande o lo extraordinaria persona que eres? Si no eres capaz de darte tú mismo tu puesto como te dije hace ratito, que seas tú la prioridad, ¿cómo esperas tú que otras personas realmente valoren tu esfuerzo? Me encanta la historia de Jorge Bucay que es muy larga y no la voy a contar toda o lo voy a abreviar lo más que pueda para que te quede claro qué significa esto. Hablaba de un discípulo que se acercó al maestro y le dijo, maestro, es que nadie me toma en cuenta, es que nadie me valora y el maestro, te repito que te voy a cortar el cuento mucho y te voy a hacer un resumen muy breve. Le dio un anillo y le dijo, se quitó un anillo y le dijo, toma, vete al mercado e intenta venderlo, pero no acepte menos de una moneda de oro. Y el hombre fue a intentar vender esto en el mercado y la gente se le reía, le decía que estaba loco, que como un anillo de eso lo iba a vender en una moneda de oro. Incluso uno le dijo, te doy una de plata y dos vasijas ahí y me das eso porque no te estás dando cuenta que estás haciendo ridículo. Y el hombre se regresó y le dijo al maestro, maestro, nadie me da una moneda de oro por eso. Y entonces el maestro con el mismo anillo le dijo, ahora vete al joyero del pueblo y dile al joyero del pueblo que valore ese anillo, pero no se lo venda, simplemente dile que te diga cuánto te daría por él. Y cuando fue, el joyero le dijo, te doy lo más que tengo acá ahora mismo que son 70 monedas de oro porque el joyero sí sabía el valor que tenía el anillo. Conocía de joyas. ¿Y a quién estás dejando tú? Que valore lo gran persona que eres. ¿A quién estás dando tú realmente la responsabilidad de asignarte a ti un valor? No, 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 no. El mejor joyero de tu vida o la mejor joyera de tu vida eres tú mismo. Date valor y entonces los demás comenzarán a valorarte. Y la número 6 que tengo rato diciéndote que para mí es la más importante de todas y que tiene mucho que ver con la anterior es acéptate. Te lo estoy diciendo desde el principio, acéptate. Como viniste al mundo, acéptate. Mírate al espejo y dices, esto soy yo. Es que me tocó venir así. Pero lo que hay dentro de ti es espectacular para dar. Entonces, no le estés dando tanta fuerza a la parte física y comienza a dar mayor valor a eso maravilloso que tienes tú para entregarle a los demás seres humanos. Mira, hace unos días, y creo que lo dije al principio también, hace unos días le decía a una persona, ¿sabes qué? Quien quiera bailar contigo estará a tu lado no importa cuál sea la música. Quien quiera avanzar contigo estará a tu lado no importa qué ritmo pongas tú. Lo peor que puedes hacer es seguir bailando tú siempre al ritmo de los demás o peor aún, frenar lo maravilloso el ritmo, el maravilloso ritmo que le estás poniendo a tu vida porque otras personas decidan si vales, si sirves, si no sirves. Eso no puede ser. De ahora en adelante te tienes que dar tú una aceptación personal tan grande que el que esté a tu lado se enamore de ti sin máscaras. No intentes mostrar cosas que no son. Es cierto que nosotros los seres humanos debemos trabajar en nuestras debilidades, debemos trabajar en esas cosas que no nos van bien, pero lo que no está bien, familia, lo que no está bien es que tú quieras agradar a otro y decidas cambiar cosas que van de acuerdo a tu moralidad, a tu buenas costumbres, a tu ética, a lo buena persona que eres, decidas cambiar cosas que ya son virtudes para complacer a otros. No, 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 no. De ahora en adelante si usted quiere estar al lado mío acépteme como soy. Yo me he aceptado así, yo sé que con estas características no le hago daño a nadie, no atento contra la moral de nadie, no soy una persona que está haciendo algo que esté fuera de la integridad, así que como estas virtudes las tengo y me gusta y me acepto, pues el que esté o la persona que esté a mi lado que me acepte tal cual, sino que busque a otro porque entonces no soy yo la persona con la que necesite vivir, trabajar, compartir, etcétera. Ese es la número 6 y cierro con la última pero antes recuerda darle suscribirte a mi canal, suscríbete que ese es el mejor pago que me puedes hacer, dale suscribirte al botón ahí que nada te cuesta, dale y suscribirte y también te voy a dejar una lista de vídeos aquí justo cuando termine te voy a dejar una lista de vídeos justo a este ladito donde vas a poder ver otra cantidad de vídeos para que pases un ratito viendo mis locuras, estos momentos que a mí me encanta compartir con mis familias, mis hogueras felices. Y por último, la número 7, descubre, descubre qué talentos o dones tienes. Todos los seres humanos tenemos algún talento o algún don. Algunos hablan súper bonito, otros cuentan chistes, otros cantan, otros escriben, yo qué sé, otros componen, otros son buenos organizando, otros son... Es que todos los seres humanos tenemos un don y si tú consideras hoy en día que no tienes ninguno, pues es un buen momento para desarrollarlo. Así que está atento a todas aquellas maravillosas cosas en las que tú eres bueno o eres buena y por ahí van los tiros. Es eso por ahí donde pueden ir tus dones o tus talentos. Desarrollalos y ponlos a servicio de la humanidad. Recuerda, soy Robinson González, escritor del libro de oro de un hogar feliz, todo a una lista de libros extraordinarios que tengo para ti, también creador de la escuela Robinson González Academy y recuerda que aquí te dejo una lista de vídeos para que sigas viendo material en mi canal. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Dale. Chau. 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 Chau.